Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Atención amiguitas, atención amiguitos, si papis, Diego el Mago TV va a tu cumpleaños Que los cumplas feliz Yo creo en Dios que canta, que la vida sé cantar Yo creo en Dios que canta, que la vida sé cantar Creo en Dios que canta y que tu vida sé cantar La dicha y el amor son los regalos que Él nos da Es como la fuente que canta en tu interior Y te impulsa a beber la vida que Él te da Yo creo en Dios que canta, que la vida sé cantar Yo creo en Dios que canta, que la vida sé cantar Creo en Dios que es Padre y que se dice al cantar Él hizo para ti cantar la creación Nos invita a todos, que la vida sé cantar Yo creo en Dios que canta, que la vida sé cantar Yo creo en Dios que canta, que la vida sé cantar Creo en Jesucristo que es el canto de Dios Padre Y que en el Evangelio Él nos canta con Su amor Él hace cantar la vida de los hombres Y toda vida es la gloria del Señor Y toda vida es la gloria del Señor Gloria y poder al que hace la creación Bendito, gloria y glorioso nombre del Señor Y adorarlo en su santo esplendor Sobre los mares resuena la voz de Dios Glorioso a Dios su voz hace temblar Que poderosa es la voz del Altísimo Aleluya Y su voz encarga a los cerros del Libro Aleluya Y la voz del Señor lanzan llamas de fuego Aleluya La voz de los mares, la voz del Altísimo Aleluya Y en su santuario gritan gloria Sentado está Dios sobre la tempestad Sentado está, ya vengo al rey eterno La fuerza da que pone su confianza en Él La vez bendice a su pueblo con paz Sobre los mares resuena la voz de Dios Glorioso a Dios su voz hace temblar Que poderosa es la voz del Altísimo Aleluya Aleluya Que poderosa es la voz del Altísimo Aleluya Aleluya La voz del Señor lanzan llamas de fuego Aleluya Aleluya Que poderosa es la voz del Altísimo Que poderosa es la voz del Altísimo En el mismo modo acababa la cena como el cáliz, y damos gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, no me libero a todos ustedes, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será llamada a ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, a la vez por el don de oración fiel. Y Dios está aquí, tan cierto como el aire del Espíritu, una entre todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, Madre del Señor, Madre de Salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre es tu madre. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, a la cristal de los rostros de ustedes, y le contore su misericordia, vuelva su mirada hacia ustedes, y le conceda la paz. Y que la bendición del Padre, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, grupos misioneros, misiones, comunidades, barrocos y permanentes, para siempre, el Padre, del Padre, del Espíritu Santo, descienda sobre el Padre, del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, y le contore su esposo. Nuestra madre es Dios. 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 Nuestra madre es Dios.